Yo no engaño a las nenas y denme 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 Conmigo descansa madre, que tenga sus señoritas Porque yo a las muchachitas, caramba, las trato como comadre Yo no engaño a las nenas y denme 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 La madre de ningún pollo, por mi pasa sufrimiento Yo no me busco el embrollo, caramba, yo respeto el sacramento Yo no engaño a las nenas y denme Yo no engaño a las nenas y denme Quiereme Que yo no engaño a las nenas y denme Yo respeto el sacramento y denme Porque soy buen elemento y denme Porque yo me sé controlar y denme Porque lo mío es bailar y bailar Quiereme Y aunque cante un poquitito Quiereme A ti te quiero cantar Quiereme 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 Aunque sea un poquitito nena, quiéreme, quiéreme Aunque sea un poquitito, oye, aunque sea un chispitito Contigo yo quiero estar Aunque sea un poquitito nena, quiéreme, quiéreme Quiéreme, oye, pero mira, pero quiéreme, quiéreme y tú verás Aunque sea un poquitito nena, quiéreme, quiéreme Si solo quiero estar contigo, si lo que quiero es tenerte Ser todito de ti, oye, mamá Aunque sea un poquitito nena, quiéreme, quiéreme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!